Hola Trevendings Bienvenidos a Trevendings Games Hoy vamos a hacer un gameplay de Adobe, bueno en realidad no es eso En realidad yo he hecho mi primera vez en Adobe Sola, sin vosotros, gracias a los consejos Que tú me diste Lara Y hoy quiero enseñaros lo que he hecho Mi mascota y quiero que me contéis más truquillos Mirad, 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 os voy a enseñar mi casa Hola Bombón ¿Quién eres tú? Yo soy esta, mirad que mona soy ¿Y ese cuerpo? ¿Qué te parece? Bueno, el cuerpo ¿Qué le pasa? Me gusta pero Más equilibrado que cuando me salía esos brazos cuadrados He cambiado las paredes de mi casa, me he gastado dinero en eso Y no he comprado absolutamente nada Tengo un baño con el bate y la bañera Tengo la habitación con la cama y la cuna Y el salón Lo único que hay diferente es Y ahora vamos a ir fuera Porque os voy a enseñar Atentos, atentillos Mirad lo que puedo hacer Puedo volar Puedo volar ¿Qué os parece? Mola mucho Así cuando vayas a la plaza Te estás burlando de que puedes volar Puedo volar Hay que me habla el perro, espera Completa una necesidad para ganar 30 Sí, ya, a nuevo Logra una racha de inicio de sesión de 3 días Pero ya va a tener que te ganas 30 bucks Ahora Tienes que dar No pagaba Incuba un huevo Incuba un huevo Incuba un huevo no, el huevo como lo incubo Comprándotelo ¿Dónde? Espera, espera, espera Tienes que ir a comprarte un huevo ¿A dónde voy? Si tienes dinero ¿A la enfermería? ¿Y por qué a la enfermería? No sé ¿Dónde se compra el huevo? Aquí Ah, en la tienda de mascotas ¿Por qué en la enfermería? Yo qué sé Vamos a ver si te da el dinero Mira, aquí 50 bucks Nada, 350 Aquí te ponen los animales ¿Qué tienes o no? Solo tienes uno Es que empecé a jugar ayer ¿Pero no podemos elegir o se puede elegir el huevo que incubas del animal que es? No ¿Y por qué nunca coleccionamos bebés? A ver, tú puedes ser un bebé No, yo quiero adoptar un bebé Pero, claro, a ver si hay gente Es online, a ver A ver, el juego es online Entonces hay gente online Así que si quiere que tú seas su madre Ah, no, no, no Yo prefiero mascotas Mira Te voy a enseñar una cosa No le cambies la ropa ¿Y el cuerpo? Si, el cuerpo puedes, ya lo sé Lo cambié yo, ¿eh? ¿Qué crees? Que Lara se cree que yo no sé hacerlo Pues sí, lo supe Ahí me lo puse yo el primer cuerpo ¿Te gusta más este o este? El que quieras, me da igual Venga, pues este ¿Te gusta esta ropa? Sí, me encanta Me encanta el pelo Esto, esto, esto Pero el collar Quitar el collar es que no supe quitárselo Es que no, no Ah, pues yo no sabía quitar el collar Mira, esto es un globo que Que pagas tú 5 Robux Y te lleva ¿A dónde? Arriba Ya verás Te puede ir volando Exacto, vamos a ir volando para no pagar Mira, mira para arriba Mira para arriba Mucho más para arriba A ver Ahí está El castillo de arriba Eso yo no sabía que existía Y ahí te puedes comprar pociones Yo busqué de internet vídeos Pero no me enseñaban nada Baja, 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 baja Ay, 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 espera que no sé qué dice Baja, baja, baja Muy bien Muy bien Muy bien ¡Holo! ¡Holo, holo! ¡Qué guapo! Esto es nuevo ¿Ves? Yo no sabía esto Cómprate la cobra Espera, primero ve Estos son pociones Para ir más rápido Para ponerte invisible entre unos minutos Para ponerte la cabeza Tiene que dormir el perrito, corre Bueno, espera ¿La cobra para qué vale? La cobra es un animal Pues cógelo ¿Cuánto cuesta? ¿Te la vas a coger? No sé, es que me gustó Nunca lo había visto El pobre perrito Uy, no No, 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 no Se durmió el perrito Hay que llevarlo a casa Es que si no, no me pagan Vale, allá vamos ¿Qué vamos a hacer? No mueres aquí ¿Para qué vale esto? Para tirarte Con la cuerda Es más guay Ahora, pues ahora a casa Que tiene que dormir Vale, vamos a ir a casa Ya vas a hacer el hack Que me enseñaste Que lo hice yo Y que lo sepas Bueno, hack Tú reinicies tu personaje Y vuelve a tu casa Es que si no hay que andar buscando la casa Y es un rollo tremendo Para, para Sácalo, sácalo Yo saco a mi mascota Muy bien A dormir, perrito ¿Cómo lo he hecho a dormir? De edad Ah No, no sabes No, es que lo he hecho a dormir conmigo en la cama antes Lo cogí en mis brazos Y me echa a dormir No vale eso ¿Cómo dormir? ¿Pero salía esto? No Entonces no ¿Tú ya tienes la medalla esa del escudo Para lo de los tradeos? ¿Qué es eso? No, no tradeé nunca Es que no tengo nada que voy a tradear Venta por la medalla Sí, vamos a ver si con alguien puedes tradear Porque nadie quiere Porque yo no tengo nada Lo que vamos a ir es a un sitio para coger una medallita Para que tú puedas tradear cosas cuando las tengas Es que intenté tradear el gorro de la mascota y no me dejo Es que el gorro de la mascota ya te lo dan gratis Así que no Ah, lo que es gratis no me lo dejan No, sí, pero depende de qué cosa Porque como nosotros en la mansión esa multimillonaria que nos compramos Había un coche Y no se puede Y porque teníais una mansión multimillonaria Y yo tengo una cuchitril de casa Que no tengo ni nevera ¿Pero cómo conseguiste tanto dinero? Pues cuidando a las mascotas Pero bueno, pero vosotros ¿Cuántas horas jugáis? Si no os dejo yo jugar casi nunca Ya, pero también se puede conseguir haciendo más cosas Por ejemplo, a cierto minuto te dan 20 Te cobran Sí, sí, ya lo sé que me pagan 20 Pero eso lo hacen para que sigas jugando mucho tiempo Vale Esto es la iglesia, ¿no? Es aquí Es en este esquí Pero eso es para los tradeos que no te salieron bien Que registra todos los cambios de los 90 días Y que puede reportar cualquier estafador Bienvenido al jefe de seguridad Detrás de esta puerta es donde se toma la prueba para recibir la licencia comercial Si no pasas la primera vez no se preocupe Puedo volver a tomar las pruebas tantas veces como sea necesario Recuerde que nunca debes confiar en personas que no conoces Sencillito Y casi se me olvida Que tengas un buen día Recuerda, nuestros agentes siempre están observando Vale, pues venga Vamos a por ese sitio Esto es para que no te estafen nunca Pues no sabía ¿Y qué hace para que no me estafen? Te pone, te pone Este traje está mal el hecho Bueno, pero si quieres te lo puedes hacer igualmente Comienza la prueba y es Dos intercambios ¿Me mandas tu unicornio? Entonces yo te mando tu intercambio Ay, eso, eso, eso No, no, no Eso no vale Que no, que no, que no lo hagas Pero espera, espera Estafa, hombre Es una estafa Espera que me subo encima Pero vamos ¿Cómo está mandado? Ah, bueno, a mí no me estafan, eh, Lara A ver, mi mascotas señales es un dragón sombra ¿Quieres estar a ver tu dragón por mi dragón sombra? Vale Espera, espera, no, toques nada Seguro, seguro Pues sí, dale que sí Sí Estoy regalando a mi perro ¿La quieres? No, gratis Sí, tengo uno extra Puedes tenerlo gratis No, es una estafa Pues entonces, vale Genial Vale, eso es verdad Y eso que se lo enseñó yo cuando trae con alguien No, ya te lo pone ahí, ya tienes agudiridas Mira, tiene que ir a jugar, a ducharse y a comer Vamos, voy para casa ¿Tienes comida? ¿Tienes comida? Sí, tengo, tengo Dale sándwich A ver si se le pasa la hambre Sí, ya está lleno Si te compras un piano Puedes jugar con él ¿Has visto el coche? Que acaba de pasar El piano cuesta mucho Así que mejor vamos al parque Y aquí no hay como en los Sims Un truco para conseguir mucho dinero, ¿no? No Es que en los Sims hay un código Que me acuerdo yo que yo lo metía Y me sacaba ahí pasta gansa Es que ¿sabéis qué pasa? Que a mí lo que me gusta es construir ¿Cuáles te gusta construir? No, construir casas Nico, chalés ¿Y esa casa tan bonita? ¿Cuál esta? Sí No, no es una casa Es una cosa para tus bebés Y hay unos hobbies también ¿Sabes lo que son hobbies? Obbies, ¿no? Mira, aquí está la casa Destáculo Yo me lo pasé Y era súper difícil Son hobbies Ah, vale Que son como... Es súper difícil Y él solo tiene que estar en el parque Cuando quiere jugar Sí Mira, a ver Dime tú cuál te gusta A minimundo A minimundo Déjame, voy a manejarlo yo Ah, sí, yo sé jugar Es un poco raro cuando te lo pongo ¿Qué tengo que hacer? A ver Tú tienes que ir a... Que no te caiga ahí abajo, ¿eh? Madre mía A ver, a ver Es que además aquí en el ordenador Uy, se hizo de noche Uy, esto es más difícil De noche ¿Te ayudo? ¿Qué me dan si pasamos? Una medalla Sí, te dan una medalla Tienes sueño Pues aquí cuando te aguerdas Pues ir a hacer hobbies ¿Y para qué? Para divertirte Vamos a por bebida que tienes, ¿eh? Luego hay que ir a dormirlo Hay que hacer lo que hay que hacer No, pero no se puede que lo compre ¿Dónde puedo ir entonces? Ay, amor ¿A la escuela? Sí, a la escuela Esta es la plaza, ¿vale? Y de la plaza ya me ubico Ah, aquí lo hace gratis Y también hay comida gratis para él Sí, ahí Ah, pues entonces hay que darle que tiene hambre Y luego a casa a dormirlo Y a... A ducharlo Y a ducharlo Primero lo duchamos ¿Y cuando se me haga adulto ¿Se hace viejito también o ya no? No, no se hace viejo ¿Se hace adulto y ya está? Mira, si tienes cuatro de estos Y están a tope de... ¿Cuatro mascotas? Sí Y están a tope de junior, adulto, joven Todas las cosas ¿Que ya ha comido? Sí Lo puedes hacer brillante Los cuatro los juntas Y te hace brillante Y si tienes 16 Te puedes hacer uno que brilla de muchos colores Pero tienes que tener 16, claramente Y adultos Ven a la ducha, perrito A mí me intercambiaron una vez Una abeja N, F, R ¿Y eso qué significa? Que volaba, que podía ir caminando Y que también Volaba Y que brillaba En la oscuridad Ala, a dormir Y yo también voy a dormir Pero tú no necesitas dormir Bueno, por si acaso Que no se necesita dormir ¿Cómo lo vas a llevar? Me lo han dejado los tremendings En los comentarios de mi vídeo Tengo que revisar esos comentarios Para saber el nombre Mientras ponle otro ¿Luego lo puedo cambiar? Sí Pues ponle Tremending Dog Y no te lo pondrá con asteriscos ¡Has podido! Hay que leerle un cuento Estas cajas ¿Qué? ¿Mira? Y estas cajas Las puedes ir tirando Sí Mira Cogemos esto Y lo vamos a tirar ¿Vale? Sí Pero podían darme Aunque fueran Bach ¿Un qué? Bach ¿No se llama Bach? Un Bach Bach Tienes 331 ¿Vale? Te voy a comprar sofás Y televisiones Tengo ya un sofá No lo necesito Vamos a poner Alguna cosita Para poner encima Vale Jarrón Flores Pon mejor Aquí Ay, el banco de flores Es del ovillo En una casa En el capítulo Que hice el primero Lo puedes comprar Lo quiero Cómpramelo Bástatelos ¿Y ahora vende el otro? ¿El otro lo quieres vender? ¿Para que lo quiero? No te van a dar nada de dinero Si yo vivo sola Que no te van a dar dinero Mejor guarda Mejor guarda Lo vale Hace el bug ese Para tener más espacio Ah, vale Te voy a tener que comprar una silla ¿Vale? Pero luego la vendo Vale Vale, me voy a subir aquí Y cosas Ya verás Ya verás, eh La más barata Lo que vamos a intentar hacer Es subirnos aquí Para poner A ver No No va Es que así no se hace Es que así no se hace A ver, pues dejálico Es más fácil así Mira la verdad Ay, que lo llevo Carricoache ¿O qué? Venga Métete No, es que es la actualización Métete No, es así ¿Es así? Sí, creo que sí Pero claro, no se mete Ahora, ahora Ahora Por ahí No, no Por aquí Nico intentando hackear Roblox Ah Venga Pobre perrito Que no, que ya Esta es una actualización Estoy segura que es que arreglaron eso Acuestad a dormir Yo me voy a dormir también Yo creo que ya hemos tenido suficiente Con vosotros por hoy Que casi me matáis al perro Esperamos que os haya gustado mucho Y si queréis más vídeos de Roblox Y entre no vengáis Muchos Likeitos ¡Os queremos!